En la Universidad de Morelia, construye la mejor versión de ti. Estudia tu carrera en tres años en las áreas de la salud, humanidades, económico-administrativas, videojuegos y arte digital. Udemorelia.edu.mx, teléfono 317-7771. La tarifa del transporte público continuará en seis pesos, pues hay la autorización de tal incremento, por lo que no se requiere, señaló Ignacio Colina Quirós, titular de la Comisión Coordinadora del Transporte, COCOTRA. Nada autorizado, seguimos igual, las tarifas son seis pesos, no tenemos intenciones de subirla, en el momento en que se requiere, un aumento se va a hacer, pero ahorita en este momento no se requiere. Por su parte, el líder transportista José Trinidad Martínez Pesalagua dijo que los combustibles y otros gastos de operación de las unidades se han incrementado, por lo que se requiere aumentar las tarifas, ya que el 99% son nuevas y se necesita alrededor de 400 pesos al día para pagarlas, pues la mayoría son adquiridas a crédito. Los costos de operación ahorita tienen un impacto mucho muy fuerte, el combustible, principalmente se lleva un 55% del ingreso diario, parte de los compañeros tienen que comprar las unidades y para pagarlas, hoy es difícil. A su vez, el titular de la COCOTRA dijo que no permitirá arbitrariedades en el aumento, se hará conforme a derecho, los operados de unidades que cobran más de seis pesos serán sancionados. La primera vez son 15 días de salario mínimo, la segunda son 30 y la tercera puede ser suspensión o cancelación de la concesión. El líder transportista Trinidad Martínez Pasalagua dijo que en noviembre pasado propusieron al gobierno estatal que la alza fuese de un peso con 50 centavos y que próximamente se reunirán con autoridades que aún no autorizan el aumento. 7.50 se hizo la propuesta desde noviembre del año pasado, pero no contábamos que se iban a venir los incrementos de 11 centavos mensuales, que a la fecha van 44 centavos. Los usuarios del transporte público deberán seguir pagando seis pesos por el servicio de combis, pues no hay ningún incremento autorizado. Con información de Miguel Ángel Sánchez, Informa Coasar TV.